Hola que tal como estan, el dia de hoy vamos a probar este videojuego que es la beta de finals Tenemos que aceptar, the finals Ya subo, perdon, ya subo antes, no, o no, no, atrás, no Creo un nuevo id de Inverg, esta madre, hay que dar cuenta Pero voy a agregarlo, voy a crearlo, pero luego voy a poner pausa un poco, un momento A la verga, a ver, vamos a ver Perfecto Bienvenidos a las finales, la gran gran juego de mundo Y estamos grandes, bolder y más divertidos que nunca ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver nuestros competidores duke it out en el hustle y bustle de Seoul y Monaco Plus, estamos lanzando nuestro nuevo Stadio de Skyway con Volpi's High Tech Jump Pads No importa donde estamos, verás nuestros competidores usando nuestras ultra dynamic arenas a su advantage Y nuestros sponsorsos generos están stockando el show con eye-popping gear Time a dar a los fans lo que quieren, ¡vamos a empezar! Termin Jason Ok, buena intro Que dice, crea un concursante Buenas soy Namatama He venido a ayudarte a triunfar en los finals Empezas creando tu primer concursante Que vamos a ver destaca el combate a media distancia, velocidad de movimiento y salud normal se especializa en curar, escanar y proporcionar apoyo pesada, resistencia alta, velocidad de movimiento baja se especializa en demoler y fortificar y ligera, cuenta con una velocidad pasmosa pero con poca resistencia, realiza tácticas de atacar y huir se especializa en el sigilo y la evasión nos tenemos que desbloquear, podemos jugar con este tenemos que jugar el tutorial y 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 parece que si va y 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 luego y 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 a ver creo que ya ya te llevo y 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 no puedo mover bien se me buggearon los controles no puedo mover los controles no puedo mover los controles no puedo mover los controles no se me buggearon los putos controles cabrón no puedo ver hacia los lados no puedo ver ni arriba ni abajo nada mas puedo caminar hacia adelante o hacia atrás vamos vamos como dirías mejor croquetas vamos mejor una mentada de madre no no puedo mover a ver voy a matar vale no puedo no puedo mover cabrón digo no puedo girar nada sigues vivo puedo mover bien ya ya ah 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 no ah 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 No mames, después de un puto ratote Adversity for the retros, wipeout Adversity for the retros Adversity for the retros Just one member still standing for the live wires They'll need to keep a cool head Approach there, group up Yikes, team wipe for the live wires They sure got zapped No, I didn't see the live wires No, I haven't seen it Enséltalo, enséltalo Time to bounce No, I haven't seen it The bounders will need to try again Team wipe I was just about to say the same We're halfway through the match And I bet the sponsors are impressed with the play so far An exhilarating match, but now our game is over As we power down the simulation And our contestants unplug Let's take a moment to applaud our new rising stars Yeah, let's take a moment to applaud our new rising stars Let's take a moment to applaud our new rising stars Let's take a moment to applaud our new rising stars And the space And the settings And the styles And the styles Gracias por ver el video.